Robin Wright habla por primera vez de Kevin Spacey tras su despido. La actriz que interpreta a la esposa de Kevin en la famosa serie House of Cards habló en el programa The Today Show de nuestra cadena hermana NBC y fue cuestionada sobre las acusaciones de acoso sexual que empañan la carrera del actor. Y aquí su respuesta. La operación tras un trasplante de cadera se complicó y la llevó a tomar drogas muy fuertes para sacar adelante su papel y no perder el trabajo.